¡Suscríbete al canal! La protagonista es una chica Se llama Lara Croft Como si fuera Nathan Drake Básicamente es como Uncharted Pero bueno, vamos a Quería comprarlo Básicamente para ver como era Y grabarlo, obviamente Bueno, como veis aquí no estoy Solo era para ver Como iba el juego y tal Así que vamos a ver Que tal es el juego Y vamos a empezar esta gran serie Y espero que empecéis conmigo Cogeos palomitas Sentados en el sofá, en la cama o en una silla Y disfrutad De esta serie Let's go Vale, espérate Aventurera, saqueadora de tumbas, saqueadora experta Superviviente y superviviente extremo Vamos a ponerla normal O sea, digo yo Muy fácil, fácil Normal Difícil Y superdifícil Vamos a ponerla normal Y que sea lo que Dios quiera Vamos a ganarnos un mes Venga Me encanta esta voz, eh Del tío Lo que nos rodea Aprendemos Aceptamos Y perdemos la capacidad de maravillarnos Pero no todos Los exploradores que buscan la verdad Ellos son los pioneros Quienes definen el futuro De gráficos está bastante bien por ahora Los otros Están perdidos Ni con todo el oro del mundo Atravesarían las montañas La ciudad perdida está ahí arriba Será una ascensión complicada No voy a dar la vuelta Lo sé Deberías quedarte aquí con ellos Ni de coña Olé Pues vamos O sea Tenemos que encontrar una ciudad perdida Por lo que se ve Y a lo mejor De eso trata el juego Ya casi estás Espera a ver estas vistas Lara Cógeme la mano Gracias Mira eso Es impresionante Pero la nieve que cae de esas cumbres No es buena señal Wow Parece todo De película O sea Súper épico Ascensión Alcanza la cumbre de la montaña Cima de la montaña Vale Estamos en la cima de la montaña Y hay que alcanzar La cima de la montaña Vaya Dios chaval El frío que debe hacer aquí Flipa Parece una película Te lo juro Tengo un buen presentimiento Madre de Dios El viento A ver Cuadro Vale Esto es como el Uncharted Si Uy Vale Ya Veaba cuadrado sin querer Y justo Tocaba cuadrado Que cojones Vale Subimos Perfecto Vale Cuadrado Por la derecha Madre mía Es que es epicísimo esto Fijaos la música y todo Impresionante Estoy sin palabras Me encanta Vale Madre mía Dios ¿Lo habéis oído? Ha hecho como un boom Parece una película Te lo juro ¿Qué estaba haciendo ahí? ¡Hop! Vamos pues 50 de experiencia Vamos a pasar por encima Usa X para pasar por encima Vale Pues vamos a seguir a Jonah Que nos envía Hacia esa cueva A mí me encantan las cuevas O sea Hay gente que no le gustan Y a mí me encantan O sea No sé por qué Es como súper ¿Crees que encontraremos La ciudad perdida? ¿Qué se dice? Sé que es una posibilidad Remota Pero ese viejo rastreador Dijo que había visto ruinas En lo alto De estas montañas Uy Súper acogedor La cueva digo Dios ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? What the fuck Madre mía Madre mía Madre mía Dios el viento Solo espero que la Trinidad No se nos haya adelantado Trinidad La tormenta se acerca Tenemos un par de horas Como mucho Debería ser suficiente Casi hemos llegado a la cima Cinemática ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo Jonah Puedo sentirlo Solo un tramo Para llegar a la cima De acuerdo A ver que hay arriba Esto parece estable Pero mantente cerca de la pared Vale Parece que tenemos que subir desde aquí Estate atenta por si cae algún trozo de hielo Pues parece que sí Let's go Cuadrado Vale Subimos Ya le he pillado el truquillo O el truquillo A eso del cuadrado Wey El Jonah Ha saltado a él What the fuck What the fuck What the fuck ¿Qué pasa? Hostia, hostia, hostia Hostia Chaval Pues sí, la verdad es que sí Jonah Jonah, ¿sabes? Como si fuera con el detective Con él En fin Vamos Vale Hay que saltar de uso Vamos Es que vale Súper épico esto ¿Eh? No, no No, no, no Jonah Aguanta Voy a sondertarme bien Vas a poder cruzar Puedo hacerlo Uf Cuadrado Vale Creo que yo no podría hacer ese salto Dios Quédate ahí Ataré una cuerda Para que suba En verdad ha sido súper alto Ese salto Está súper lejano Porque alto no Hay ido para abajo En fin Vale Vamos Vale Es que es súper épico ¿Eh? Te lo juro Oh Lo logramos Veo las ruinas Cuidado Cuidado Punto 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 Con los rayos Porque eso es más rayos Que lo que sea Dios Joder Te tengo Te tengo Lara ¿Puedes oírme? Sí Tiraré para subirte Oh Mierda Ostras Mira Por allí Rápido Haz que me balancee Hacia el otro lado Vamos Allá vamos Vale No llega Dios Ahora sí Ahora sí Llega por favor Vamos No Dios Se rota Vamos La última Vamos Llega Sube Sube Vuelve Vuelve Jona Ponte a cubierto Corre 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 Salta Buena Cuadra Vale Sube Vamos Madre mía Madre mía Esto se está derrumbando Madre mía Tiene las piernas Dentro de un nivy No corre nada Vamos No 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 Vaya golpe Cuidado 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 No No Hostia Vale Corre 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 Vale Madre mía En tensión Todo el tiempo 11 minutos En tensión Tensión What the fuck Tensión Vamos Cuidado Está cayendo todo Tío What the fuck Vamos Vamos LOL Cuidado Cuidado Wow Sin palabras Dios Vale 11 y 45 segundos Dos semanas antes 11 minutos Y 45 segundos Con tensión Londres Inglaterra Madre mía Me está gustando el fuego La verdad Para que engañarnos La mayor crueldad De la vida Lord Croft Es la tristeza Con la que nos la arrebatan Envejecemos Nos debilitamos Morimos Pero Que dejamos atrás Huesos Polvo Y el alma Persiste más allá De nuestra existencia Yo creo que sí Hay un pozo de verdad De muchos mitos e historias Una verdad no científica Sino algo más profundo ¿Quién es este? La llave para el secreto De la vida eterna Oh Oh my god Tal vez he encontrado otra pieza del puzzle Pero No estoy solo en mi búsqueda Me están siguiendo Observando cada uno de mis pasos Hasta conozco su nombre La trinidad Ah Eso no nombro antes Ese nombre O sea Hostia Los malos Seguro Digo yo Lara será su hija Y su esposa Ana Ojo ¿Quién viene? What? Hostia ¿Y quién estaba en el piso? ¿Quién estaba con la ninterna? What the fuck? What the fuck? ¿Qué cojones? What the fuck, tío? Porque está en Lara, ¿no? ¿Está en Lara? Sí, está en Lara ¿Qué cojones, tío? ¿Quién era? Chon, chon, chon Misterio por resolver Uh, ahí ha descubierto Uh, ahí ha descubierto que Oh, oh Qué ojos más rojos, ¿no? No sé que te vendría bien Tiene la gana esta ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba Oh, tienes que estar de broma El mito del profeta es real Papá tenía razón Lara, tu padre no Estaba bien No Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento La prueba tangible del alma inmortal Yo amaba a Richard Me habría casado con él sin dudarlo Richard es su padre, ¿no? Creo Pero él estaba mal No quiero ver cómo acabas como él Pero Ana, él tenía razón Y los demás nos equivocábamos ¿Por qué la llama Ana y no mamá? ¿Cómo está en Siria? ¿Siria? Siria Hostia Dios, qué ojos más rojos Parece que ha fumado marihuana Vuelve a la mansión Sabes que no puedo volver allí Pero esta obsesión acabó con tu padre He visto algo Algo que No puedo explicar Ahora entiendo por lo que pasó, papá Son cuentos de hadas Sin sentido No vayas por ese camino Ya sabes dónde acaba Ahora es lo único que tiene sentido para mí Voy a encontrar la tumba del profeta Ana Siria Pues a Siria, ¿no? ¿Qué pasa? 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 Oiga Nos internamos en zona de guerra ¿Estás segura de esto? Estamos cerca Debería haber un oasis en el camión justo delante Están perdiendo el tiempo Aquí no hay nada Siga conduciendo por eso Es su dinero Está creado estar en Siria 8 en 37 pone ahí ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué cabrón? No, no nos iban a disparar Sáquenos de aquí ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Qué dije! ¡Oh! Ha legado Cuando tenía que llegar Ponía arrived 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 No sé cómo se dice Dejadme en paz Vale Hostia, puede estar viva What the fuck Sal de ahí Sal de ahí ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No, no, no! ¡Cuadra, cuadra! Vale, no sirve Es una cinemática Hostia Oh my god Eso es Siria, ¿no? Frontera noroeste Sí de ahí está ¿Ves? Dios, qué sol Le va a dar un calor aquí Y él ya con pantalón en largo ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Un cuervo ¡Eh! ¡Eh! Se tropieza, güey ¡Hala! Bombas, tío What the fuck Agua Pues Al profeta lo enterraron En un oasis Y eso Tiene agua O sea, que tiene pinta De que ahí Arriba Hay un oasis Vale ¿Qué hay que llevar? ¿Arriba? ¡Uh! Oh no Era una tubería Aquí hay algo Estará aquí Toda el agua, tío Qué asco Vale, enciende eso Ahí hay luz Increíble Es una indicación No sé muy bien Cómo traducirla Pero esta palabra Profeta Profeta Aquí está Papá tenía razón Mapa actualizado Mapa actualizado Descubrir tumba perdida Explora la cámara de los morales Pulsa R3 Right Tres Para activar el instinto Hostia Vale Pues pongo esto Estos son los milagros Del profeta De Constantinopla Asesinado Impiamente Por la orden De Murales Escripciones de murales Para mejorar Las habilidades lingüísticas Hostia Mira arriba a la izquierda Pone Sube griego ¿Sabes? O sea El nivel de idioma A ver Ahora lo veréis Hostia Pues que guay ¿No? Los convenció Para deponer las armas Ahí está Oh Que guay Aquí aparece Realizando milagros 34 grados Si os fijáis Ahí en el En el No sé qué es GPS No sé los monolitos Espérate que aquí Creo que había uno Vale sí Antes lo vi Ahora puedes traducir Griego nivel 1 Pone Griego nivel 1 Y un cuarto What? ¿Dónde? Arriba ¿No? Constantine Quiere acceder a la tumba Antes del anochecer Van tras la tumba Debo encontrarla Antes que ellos Mi griego Sigue un poco oxidado Pero Está apuntando Hacia algo oculto Aquí cerca Voy a ir marcando Los sitios Para ver el mapa Pusa Usa X Para marcar Por ejemplo Vale Oh Aquí hay algo Hay algo Al hijo de monedas What the fuck Vale X Vale Se pongo aquí Por ejemplo No sé Vale Documentos Morales Al hijos de monedas Objetivo de la historia Explorar cámara de morales Tela Tela Hierva What the fuck Vale Parece que el juego Tiene un montón de cosas ¿Sabes? Vamos Joder Pues sí que está Dios Con mucha real sangre Pues sí que está flojo Eso Para adentro Dios Cuanta luz Lol Cuanta luz Tío Esto es la deliquia de Dios What the fuck Un templo Es fascinante Ojalá papá Lo hubiese visto Ah no Esto es un oasis Lol Lol Que bonito No sé Bueno chicos Lo vamos a ir dejando aquí Gracias por el vídeo Comentar en los comentarios Suscribíos En el canal Si no estáis Dale like Si te ha gustado Recibirá lo suficientemente Bastante Y en el siguiente capítulo Continuaremos con esta grandiosa serie Siempre a las 5 Lo subiré Como siempre Como todos los vídeos que subo Y bueno Pues nada Gracias por el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós